hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de prueba luchón soccer 2017 bien en esta ocasión estaré traer lo que sería el desafío en línea que está esto que el que gane te dan uno de las estrellas africanas pues si me apetecía jugar el desafío online este aquí es donde yo más juego casi no juego divisiones en línea por el motivo de que pues como lo subo en el canal y bueno aquí no salía ya rápidamente lo que sería un rival que de hecho me dijo que era un amigo suscriptor ahí están los últimos partidos de él viene de cuatro victorias consecutivas y yo pues allá al lado derecho no tan mal que digamos aquí los equipos que estaremos usando tanto ver como yo como podrán ver ahí y bueno antes de pasar ahí con el partido mientras ven las alineaciones y todo eso quería más saludos algunos de ustedes que me lo han pedido en los comentarios y en esta ocasión los saludos son para carlos curi y para denus también un saludo muy especial para david israel que está de cumpleaños así que muchas felicidades amigo te deseo un feliz cumpleaños y que te la pases muy bien y bueno pues que disfrutes más que todo que comas muchísimo pastel hay dios que todo que soy pero bueno en general que te la pases muy bien en tu cumpleaños y pues que cumplan muchísimos años más para que sigas disfrutando de lo que sería el pez y bueno ahí están los equipos como podrán ver en tanto del rival como el mío la verdad es que ronaldiño si se fijaron me sale mal pero por qué dios mío siempre que quiero jugar con ronaldiño me sale mal siempre que grabo me sale malo ronaldiño no me la puedo creer en lukaku que regresa al equipo titular porque si se fijan está en al igual que luisito suárez así que vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera ahí están los estilos de juegos tanto de él como el mío vamos a ver qué tal se nos da muy amable él ahí si se fijan nos dice que buen juego y bueno ahí pues yo le había contestado por eso que tuve que cortar aquí el vídeo un poco porque le estaba contestando ahí lo amable que había sido él y bueno aquí ya a punto de empezar el partido empezamos el partido ahí vamos a ver qué tal se nos da mucho cuidado porque pues siempre que me pongo a grabar yo termino perdiendo los partidos es que es impresionante las cosas que me suceden a mí y bueno en cuidado ahí porque ya empezaba atacando ahí el lukaku ahí que vamos a ver qué tal lo hace lo estado usando y pues es que el lukaku me encanta muy buen jugador cuidado y el disparo dios que tapada y la de peter se si no me equivoco que bien ahí con cristiano ronaldo cuidado porque pensé que iba a meter un centro pero no si se fijaron hizo en me engañó y la reventó nos quedamos solito así con neymar vamos a ver si le logramos hacer el quiebrecito ahí pero bueno me la adivinó bastante bien en en defensa y con culi vale que es un crack en la defensa al final todo termina en saque de puerto estoy haciendo lo comentado este para este partido porque cuando me pongo comentar en vivo sinceramente no me concentro en nada y me va muy mal en también decirles que no he subido vídeo por el motivo de que pues he grabado he grabado tres vídeos de hecho haciendo ball opening con 300 mil gps o sea cada vídeo de 100.000 gps que bien ahí miramos a lukaku se la pasamos hacemos el quiebre esta vez y no sale le vamos a reventar ahí no no se la pasamos a grima le pegamos dios que tapada y la del portero no me dije que portero tiene en miel ahí este pero qué buena la jugada que le habíamos armado ahí tiro de esquina aquí con ronaldiño vamos a ver si logramos aprovechar esa oportunidad de balón parado que tenemos ahí tratar de aprovechar todas las oportunidades y bien el centrito ahí uy qué mal ahí cómo se le pasó a guatem un revolú el que se arma y claro que si así defiendo yo en ofensiva si se fijan retrocedemos el balón ahí la perdemos regalamos prácticamente lo que sería el balón y lo que le estaba diciendo es que pues no había subido vídeo porque he grabado tres vídeos de 100.000 gps y no me ha salido nada increíblemente he tenido mucha mala suerte y por eso pues no he subido vídeos porque pues imagínense tanto que cuesta ahorrar gps y que no te salga nada pues es lamentable bien cuidado aquí le pega con el rey arturo que lo tiene ahí bien lo agarramos aquí a la contra no me la gana muy bien ahí en defensa está haciendo un partido bastante trabado pero es que así son los inicios de los partidos pues más que todo conocimiento del rival a ver cómo juega que bien ahí la ganamos con fábregas en esta ocasión tenemos aquí le pegamos con con neymar que le pego mucho así yo pues porque tengo que aprovechar las oportunidades ya saben que no me gusta hacer centros y bueno pues prefiero pegarle así a estar haciendo lo que serían centros un tiro de esquina aquí ronaldiño como siempre el dueño del balón parado aquí el centrito para para boatén y aprovechamos ahí esa ocasión en abalón parado que tuvimos y acá ya ya lo que sería el primer gol a favor nuestro de una jugada de tiro de esquina es que boatén pues por arriba va muy bien ahora vamos a ver qué tal reacción a nuestro rival recuperamos ahí con ronaldiño que es un crack sinceramente tanto en defensa me ayuda mucho como en ataque pues es una bestia y eso que está mal y bueno ahí siempre yo tratando de jugar rápido pero al final pues la termino regando si se fijan es muy mal y bien continuaba aquí el partido entonces hasta el momento se nos estaba dando bastante bien un poco nervioso ahí tanto él como yo si se fijan ahí hizo prácticamente lo mismo que hice yo recuperamos ahí se la pasamos a lukaku el pase de ronaldiño y bueno es un poco lento el lukaku para hacer quiebres no es lo de él pero recuperamos ahí rápidamente el balón se lo regresamos a ronaldiño que éste sí sabe qué es lo que se tiene que hacer con el balón pero bueno me la quita muy bien ahí con con vidal arturo vidal porque es un crack ahí en el medio campo así que va a ser complicado cuidado aquí porque no bien recuperamos rápidamente con varán ahí el balón pero bueno otra vez lo gana él un poco enredado el partido en el medio campo pero bien así es siempre que se trata de jugar rápido pues se termina perdiendo muy rápido el balón a mí me pasa mucho eso que por jugar rápido pierdo bastante el balón pero bueno son los estilos de juego de cada quien y a mí me gusta jugar así bien lukaku ahí ganando el balón es bueno tener un delantero alto potente así como lukaku para que te ayude a bajar esos balones ahí y bien en ocasiones pues un centrito de vez en cuando pues tampoco viene mal perfecto ahí vidal si se fijan me está dando muchos problemas en el medio campo me cuesta mucho pasar de él y bien ronaldiño ahí como siempre pidiendo el balón fábregas la ganamos ahí perfecto se la pasamos a neymar ahí esta vez sí le voy a hacer un centrito creo yo tengo al lukaku allá claro que sí ahí está pero bueno muy bien el portero ahí que no sé quién es le iba a pegar ahí con modris pero si se fijaron se tardó un año en ir por ese balón aquí ya sabía que me iba a intentar hacer eso así que pues active rápidamente lo que sería varán ahí para que no me agarrará mal parado en defensa cuidado porque sólo tengo dos defensas ahí estaba muy ofensivo mi equipo que bien ahí se le estábamos armando ahí una vez más aquí con neymar vamos a ver si en esta ocasión es que no men no pude ahí hacer una buena jugada pues porque ya saben que no me gusta hacer centros por el motivo de que están op en este juego y bien o mejor dicho están en rutísimos como diría algunos y se fijan culibale ahí que bien la labor en defensa que está haciendo muy buen central ese me gustaría tenerlo un poco enredado el partido y recuperamos el balón se la regresamos ahí a lukaku le vamos a pegar claro que si hace tardó mucho lukaku si se fijan en lo malo de él que se tarda mucho en reaccionar pero bueno estábamos creando bastante peligro a nuestro rival así que pues estamos poniendo en apuros aunque el gol que había caído fue de una jugada balón parado pero bueno hay que aprovechar las oportunidades que tengamos cuidado aquí porque nos agarran la contra no me la puedo creer dios mío cuidado con morata dios no me lo puedo creer jaza perfecto ahí y le queda el rebote dios que tapada y la de peter 6 por suerte nos hemos salvado ahí porque tuvo una oportunidad muy clara modri si se fijan es que modri no me da resultado a mí sinceramente es un jugador de esos que no me rinde en mi equipo no sé por qué bien lukaku ahí que bien el enganche se la pasamos a animar que lo veo zulito por allá bastante solo por acá le hacemos el enganche esta vez y nos va a salir claro que si le voy a pegar tengo la oportunidad le pegamos y dios qué pedazo de gol el que anotamos ahí con neymar caía ya lo que sería el 2 a 0 muy buena la jugada ahí y si se fijan pues si no me queda de otra y tengo que hacerla así no pudo defender de la mejor manera nuestro rival ahí cuidado con cristiano ronaldo porque lo está buscando mucho y pues por arriba saben que cristiano ronaldo las gana todas bien perfecto ahí le triangulamos con ronaldiño no fuimos aquí se la voy a intentar pasar a lukaku pero mal ahí la decisión tenía que haber sido por arriba el pase para que le llegase a lukaku pero bueno volvemos a recuperar rápidamente el balón aquí con neymar a punto de terminarse el partido ya minuto 45 yo creo que se termina aquí luego de el saque de banda aquí una oportunidad más aquí con ronaldiño claro que si le vamos a pegar con clase que me queda la oportunidad le pegamos dios cerca ese disparo y se termina lo que sería el primer tiempo bien un corte ahí para ya el inicio del segundo tiempo vamos a ver si logramos anotar más goles o nuestro rival cuidado aquí que se me viene con morata que bien ahí peter se saliendo anticipándose al delantero la recuperamos aquí la armamos rapidito ahí con neymar me la va a ganar pique claro que si por arriba va muy bien me encanta pique me gustaría tenerlo ya que la gente juega mucho al centro aquí y por arriba pues te ayudaría mucho en ese aspecto cuidado cuidado se la vamos a ganar ahí claro que si se la recuperamos ahí con neymar vamos a ver ahí no debía haber seguido porque ya se había quedado lo que sería pique pero bueno en pensé que no no iba se iba a recuperar pero al parecer pues se había quedado ya y bueno volvemos a controlar el balón ahí lo tenemos bastante controlado el partido en defensa a la verdad no nos estamos teníamos muchos problemas cuidado ahí dios mío sé que mejor no digo nada el centrito aquí para morata que suerte ahí la peinó el cabezazo no definió de la mejor manera por suerte para nosotros pues esa jugada no pasó a mayores minutos 52 ya 2 a 0 seguía el partido el lukaku ahí en delantero así que si se fijan que bien lukaku me gusta este jugador es un crack sinceramente ya saben que en el pet 2016 para los que son viejos de estar en el canal pues como lo usaba que bien ahí la jugadita con neymar pero bueno me la anticipa prácticamente creo que ya sabía lo que le iba a hacer ya ha descubierto que no le estoy haciendo centros tratando ahí con neymar como siempre que se combina muy bien con ronaldiño y bueno pues ronaldiño si se fijan es que sinceramente que bárbaro ronaldiño le vamos a pegar aquí con lukaku dios bueno con pie derecho no es lo de él es izquierdo así que pues hasta mucho ahí pero bueno nos quedan las oportunidades así que hay que aprovecharlas y tratar de ver si las podemos concretar bien ahí una vez más lukaku es que estaba haciendo un dolor de cabeza si se fijan le da problemas hasta culibaly la recuperamos con el lukaku ahí se la pasamos a ronaldiño pero perdemos el balón dios que mal pase si ahí debo atén dios mío pero como es posible cuidado aquí porque nos agarra en la contra leí muy bien ahí lo que iba a hacer nos anticipamos a la jugada y bien este en pausa por parte ves ahí ronaldiño como siempre en el medio campo tomando la batuta no hay posición adelantada aquí claro que si fábregas por dios eso era para lukaku dios mío no sé si les ha pasado eso a ustedes que intentan dar un pase a un jugador y se lo dan a otro ronaldiño aquí le pega dios bien ahí la tapada por hugo lloris que es un arquerazo este me quedó la oportunidad ahí con ronaldiño y pues claro yo siempre que me queda con ronaldiño intento pegarle porque le pega muy bien al balón de hecho en la recopilación de goles que subí lo pudieron ver muchos goles que anoté me preguntan si que si son con r2 bueno la verdad que si la mayoría son con r2 pero es que hay que crear las oportunidades para poder pegarle así de 10 disparos que hago así me sale uno así que pues no es que sea fácil conseguirlo el disparo ahí de cristiano ronaldo desviado y se vienen los cambios aquí creo yo y bueno se venían los cambios ahí por parte mía metió a dani alves él yo metía a luisito suárez ahí por por griezmann también metía a tiago alcántara por raquitis porque raquitis pues es que no le falta un b por fábregas perdón lukaku ahí recuperando el balón en labores defensivas y se fijan que lukaku que bestia que es y más ahora que tiene a así que te puede salir la mayoría de las veces bueno recuperamos el balón ahí se la vamos a armar muy bien ahí con ronaldiño se la vamos a pasar nos vamos a continuar porque nos dan chance lukaku te veo te la regreso le vamos a pegar aquí con lukaku esta tiene que ser dios que tapada la de hugo lloris nos queda aquí vamos a hacer el sencillito claro que no ya no hago centro cortamos para el centro dios otra tapada ahí por parte de hugo lloris y bueno pues era luisito suárez así que pues tenía que intentarla de esa manera y bastante problemas le estábamos dando al rival la verdad otro tiro de esquina aquí con ronaldiño que las pone muy bien ahí tenemos a lukaku vamos a ver si la ganamos y qué suerte ahí regresamos el balón atrás pero me la adivina muy bien ahí era para aguaten ahí que siempre lo tengo que vaya en jugadas a balón parado para aprovechar su altura recuperamos ahí rápidamente el balón con barán tratamos de salir jugando pero esa exposición adelantada increíble luisito suárez y esperé ahí a que se saliera pero no se salió el desgraciado se quedó clavado ahí arriba pero bueno en muy bien se me estaba dando el partido la verdad no estábamos teniendo complicaciones bueno mejor no digo nada porque ya se fijaron ahí el problema que pasó yo no sé no entiendo por qué pasan esas jugadas a veces recupera y con lich stein que es uno de los mejores laterales derechos que hay en este juego si no es el mejor ya que pues es alto es rápido muy bien ese jugador que bien ahí la armamos con lukaku otra vez la vamos a pegar aquí bueno anticipa muy bien el defensa y reviente el balón muy bien amigos no hay que jugársela y yo a veces salgo jugando y la terminó regando recuperamos otra vez ahí con boanten pero rápidamente el balón desviado ahí pega en neymar tiene muy buen equipo en nuestro rival y bueno nosotros también tenemos un equipazo otra vez ahí neymar que bien ahí se que si se fijan como tenemos dominada la banda y lukaku te veo te veo claro que si te la vamos a pasar y le vamos a pegar de primera adiós mal ahí la verdad es que pues no me quedé sin idea si fue lo mejor que se me ocurrió pasársela lukaku y me fijé que pues tenía venía perfilado es pie izquierdo lukaku así que la iba a hacer un muy buen tiro un poco desviado la ganamos ahí en defensa que bien varán que pedazo de central si lo tienen y no tienen una mejor opción varán pues es muy buen central ronaldiño y como siempre en el medio campo la jugada aquí dios que bien ahí en la habíamos armado pero es fácil ese balón para lloris ganamos una vez más ahí el balón de cabeza bastante bien se nos dio el partido posición adelantada aquí por parte de lukaku quería tratar de conseguir un gol más porque pues estamos teniendo muchas oportunidades minuto 84 ya así que pues prácticamente estábamos a punto de ganar lo que sería el desafío que te dan un jugador gratis si no me equivoco trataré de hacer un bol opening de las estrellas de áfrica pero la verdad es que no me tengo nada de gps ahorraros y si no me sale un cuidado aquí dios que tapada y desech el remate por parte de neymar pero ya muy no tenía muchas posibilidades ahí lo que les decía tratar de subir un bol opening en estos días pero tengo que ahorrar gps porque no tengo nada solo tengo como 10.000 por lo que les he dicho que no me ha salido nada bueno que bien ahí la armamos lukaku está haciendo un dolor de cabeza si se fijan qué bárbaro se la pasamos aquí a tiago costa dios en el poste ha pegado ese disparo no me la puedo creer no 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 te hago alcántara y ronaldiño la revienta ahí y cae ya lo que sería el 3 a 0 a favor de nosotros jugada y se la pasé atrás a ronaldiño y pues sólo me quedaba reventarla el portero lo agarramos a contrapalo y bueno esas jugadas casi por lo general siempre terminan en gol cuidado aquí que se nos viene era te hago alcántara el que hizo ese disparo en el poste ahí en la verdad cuidado aquí el disparo larga distancia fácil para 6 a punto de terminarse el partido tres minutos de reposición daba el el árbitro ahí cuidado dios mío neymar se me viene dios bueno a tres dedos neymar es imposible que falle esos goles de ahí y aquí ya anotaba el descuento nuestro rival así que muy buen partido había sido por parte de nosotros nos salió prácticamente todo muy bien ronaldiño en las últimas aquí acuérdense que me salió malo ronaldiño hasta mucho hizo en y bueno posición adelantada aquí de neymar pero el partido ya estamos a punto de terminar si estábamos a punto de ganar lo que sería el desafío luego yo iba a tratar de seguir jugando más porque pues juego bastante aquí en el que hacen el desafío porque pues como las divisiones las subo al canal ganamos aquí no no me la puedo creer bien ahí desviado el disparo por parte de pique y se termina el partido lo ganamos 3 a 1 contra nuestro rival ahí pues en un buen partido tuvimos muchas oportunidades de gol las aprovechamos las que tuvimos y así es como ganamos el desafío bueno quería tratar de subir un partido completo así en y pues se me ocurrió subir lo que sería el desafío para que mirasen como juego y pues que no sólo vean los high night del como lo estado haciendo las divisiones en línea y bueno esto ha sido el vídeo del día de hoy espero que les ha gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no lo están así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós